Bien, Good Morning Boys and Girls, del tercer grado de primaria de la Escuela San Francisco de Asís, Mala. Les saluda como siempre su ticha Juan Zavala y estamos listos el día de hoy para otra clase virtual interesante, ¿ok? Bien chicos, primer punto, ya el día de hoy, pues mejor dicho, desde la semana pasada, ya venimos, les he venido entregando, pues, ¿no? Su primer tema musical, ¿ok? Llamado Racing My Family, el cual, pues, ya deben estar ensayándolo. ¿Por qué, teacher? Porque ya luego, después les voy a comunicar, tenemos un trabajo netamente de pronunciación al respecto. Entonces, deben ya andar practicándola como debe de ser, ¿ok? Muy bien, ¿por qué, teacher? Porque esa canción es la que vamos a practicar, pues, ¿no? Durante las semanas que vienen. Y no solamente eso, luego te voy a explicar de qué manera voy a evaluar tu pronunciación al respecto, ¿ok? La canción se llama Racing My Family, pero bueno, dejando a un lado por un momento eso, el día de hoy vamos a continuar entonces con el de RIS y el de RAR, pero vamos a juntarle ahora otro tema. El tema de The House, o nuestro tema como hemos dicho, Our House, nuestra casa, por un rato vamos a dejarlo en stand-by. ¿Qué significa stand-by? Reposo, un rato y quieto, para darle cabida a un tema nuevo, el famoso tema del zoological o simplemente maizú, misológico. En este vocabulario vamos a trabajar, obviamente, nombres de animales, sobre todo salvajes, savage animals, ¿ok? Que vamos a juntarlos con el tema del de RIS y el de RAR, que tú ya sabes que hay para uno y hay para varios, ¿ok? Las oraciones van a ser igualitas como las hemos trabajado con la casa, ¿ok? Entonces es así, el tema nuevo que vamos a trabajar esta semana hace referencia al zoological, le vamos a llamar maizú, ¿ok? Misológico. Pero volviendo a lo anterior, ¿no? La parte musical, ¿no? Racing My Family, ya deben estar platicándole. Les mandé la semana pasada el audio, es más, también les mandé el vídeo, ¿no? Para que ya anden viéndolo. Pero también te mandé un audio de mi voz, ¿no? Para que tú practiques tal y como yo lo hago, ¿no? Porque en la canción, en el vídeo original, pues se repite varias veces, ¿no? Nosotros no, nosotros solamente una pasada de la siguiente manera. Pon atención y practica en tu casa. Y dice, 1, 2, 3. Raising my family, raising my family, I really got to be me, raising my family, in my own direction, in my own direction, make the reconnection, in my own direction, ooh, with my family, ooh, yeah. Yes, I'm gonna be okay, I guess I'm gonna be alright, with my family here beside me, my family is here to guide me, yes, I'm gonna be okay, I guess I'm gonna be alright, with my family here beside me, day and night. Termina así, day and night, día y noche. La canción habla acerca de tu familia, cuánto la amas, ¿no? Pues significa elevando a mi familia, ¿no? Elevándola al grado, wow, máximo, ¿no? Porque la amas, a tu family. Justo un tema que hemos trabajado, pues, ¿no? Ya hace unos, hace un mes, mes y medio. Bien, one more time, una vez más. Pay attention, luego en tu casa vas a practicarla porque, vuelvo a repetir, dentro de poco va a ser un trabajo muy importante, lo que es pronunciación. One, two, three. Raising my family. Raising my family, I really got to be me. Raising my family, in my own direction, in my own direction, make the reconnection, in my own direction, ooh, with my family, ooh, yeah. Yes, I'm gonna be okay, I guess I'm gonna be alright, with my family here beside me. My family's here to guide me. Yes, I'm gonna be okay, I guess I'm gonna be alright, with my family here beside me. Day and night. Así termina. Day and night. Ok, a la mitad de la clase y al final volvemos a repetirlo, ¿ok? Bien, chicos, ahora sí, vamos a lo nuestro, ¿no? Nuestro siguiente tema gramatical, me refiero al tema de The Zoological, el zoológico, ¿ok? Muy bien, lo voy a poner acá como título bonito. Vamos a ver, tenemos acá maizú, este es nuestro tema nuevo, nuestro vocabulario nuevo, que significa misológico maizú, ¿ok? Obviamente vamos a ver el nombre de animales salvajes, ¿no? Recordemos que un animal salvaje es aquel que vive en libertad. Salvaje en sí no significa que ataca, uuuh, va a atacarme, no, no, no. Salvaje significa que vive, que no vive en cautiverio, que vive libre, en estado salvaje, ¿ok? Por ejemplo, uno me puede decir, el delfín no es salvaje. Como que no, sí es un animal salvaje, porque vive en libertad, si no, en los mares, ¿sí o no? Entonces, es un animal salvaje, ¿ya, ok? Bien, tú me lo enseñas, el pingüino, ¿también es salvaje? Sí, porque vive en estado de libertad. A ese llamamos salvaje, ¿ok? Entonces, en un zoológico, en un zoológico vemos animales salvajes, si no, ¿ok? Pero más aún, en una jungle. ¿Qué es una jungle? Una jungla, la selva, ¿sí o no? Entonces, vamos a trabajar por el momento 13 animales salvajes. Obviamente, luego vamos a ver más, ¿ok? 13. La idea está que tú pongas atención y de una vez te grabes cómo se pronuncian. Ok, very good. Muy bien. Sin más preámbulos, a trabajar se ha dicho. Nuestro primer animal, number one, va a ser el siguiente. El famoso lion, que todo el mundo conoce, si no, el lion es el león. Y yo no he dicho león, yo he dicho lion. Entonces, en tu casa, platica conmigo. Decimos, león, lion, very good. El lion es el king, ¿no? On the jungle, el rey de la selva, ¿sí o no? Tremendo, ¿no? Su cuerpo, ¿no? Y su presencia, el lion. Muy bien. Vámonos al segundo animal. Tenemos, el segundo es el primo del león, pero con rayas. ¿Me estáis refiriendo a la cebra? No, no. Sino al tigre. Very good. En English le vamos a llamar tiger. Mira, yo he escrito tíger, pero he dicho tiger, tiger, tiger. No puede ser la cebra porque la cebra es su alimento, ¿sí o no? No va a ser su primo, sino su comida del león. Muy bien, tenemos dos. León, lion, tigre, tiger. Tiger, tiger. It's correct. Very good. Number three. Tercer animal salvaje. Number three. El siguiente es un animal enorme, pues, ¿no? Que le encanta la miel. ¿A qué me estáis refiriendo? Al oso. Perfecto. El oso, en English, le vamos a llamar bear. Bear, bear. Y como sabemos, así como diferentes tipos de animales, también tiene varias especies, ¿no? Por ejemplo, tiene el oso grizzly, el oso negro, el oso de anteojos, el oso perezoso, el oso pardo, el oso polar, ¿sí o no? Hay diferentes tipos de bear en el mundo. León, lion, tigre, tiger. Oso bear. Very good. Number four. Número cuatro. El siguiente animal. Es un animal, pues, que habita en todas las selvas del mundo, ¿sí o no? Y para en los árboles, me estoy refiriendo al monkey, al mono, ¿sí o no? El monkey es el famoso mono, todos sabemos eso. Monkey, el mono, ¿sí o no? Hay diferentes tipos de monos en el mundo, muchísimos, ¿no? El mono araña, el mono aullador, el mono choro, el chimpancé, el orangután y demás, ¿ok? Todos son monkeys, monos. Very good. Number five. Número cinco. Vámonos al quinto animal. Muy bien. El siguiente es un animal enorme, con cuello, pues, muy largo y sus patas son poderosas. Me estoy refiriendo a la jirafa. En English le vamos a llamar giraffe. Miren lo que voy a poner. Giraffe. Y se escribe jirafe. Muy bien. Jirafe. La jirafe, o sea, giraffe, es la jirafa. ¿Ok? Vamos bien. Vamos. León, lion, tigre, tiger, oso, bear, mono, monkey, jirafa, giraffe. ¿Ok? Very good. El elephant. En English escribe elephant. Acá está. Mira. El elephant. Elephant. Elephant es el elefante. Y para los que no saben, aquí en la selva de Sudamérica, o sea, en Brasil, Colombia, Perú, Venezuela, en la de esas selvas, no hay elefantes, por si acaso, los elefantes encontramos en las selvas de Asia o de África, pero no acá en América. Sí puede haber elefantes, pero en los zoológicos, ¿no? No en las selvas. Entonces, bien aclarado ese asunto, ¿ok? Elephant, el elefante. Very good. Vámonos al number seven, séptimo animal, número siete. Ya está. El siguiente animal en sí no es un animal, ¿cómo te explico? Primero, no es un animal salvaje, ¿ok? Propiamente dicho. Es un animal que acá, pues sí, acá en América, en América, no es muy común, pero allá en Asia, sobre todo en los países que tienen desiertos, es un animal doméstico, común y corriente, y tiene jorobas. Me estoy refiriendo al camello, ¿no? Que acá lo podemos ver en los zoológicos. Entonces, su nombre va a ser camel. Camel, camel. Mira, voy a poner camel, pero he dicho camel. Ok, el camel es el camello. Very good. Number eight, número ocho. Number eight, número eight, número ocho. Vámonos ahora a los, a ver, camel, very good. Lion, tiger, bird, monkey, giraffe, camel. Muy bien. Vámonos ahora a los reptiles. Tenemos al primer reptil, al más conocido de todos, el famoso crocodile. O también llamado cocodrilo. Bueno, en English, su nombre se escribe así. Mira bien, crocodile. Crocodile. Pero se dice crocodile. Crocodile, crocodile, el cocodrilo. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Sabemos siempre que cuando vemos documentales para la televisión, ¿no? Vemos lo que hacen ellos, ¿no? Cuando pasan los ñoves, ¿no? O algún animal por sus charcos, se los devoran. Muy bien. Continuamos. Number nine, número nueve. Pasamos ahora a otro reptil, ¿no? Un reptil, por ejemplo, sin patas. ¿Ok? Y que también en el mundo hay muchos de ellos. Me estoy refiriendo a la serpiente. ¿Ok? En English le vamos a llamar snake. Mira, se escribe snack. Ajá. Un snake es una serpiente. Snake. En el mundo hay diferentes tipos de snakes. ¿Sí o no? Tenemos, por ejemplo, la boa. Tenemos la cobra. La serpiente pitón. La serpiente cascabel. ¿Qué más? La boa constrictora. La anaconda. ¿Sí o no? O sea, la mamba negra. O sea, todos son diferentes tipos de snakes que hay en el mundo, ¿no? Serpiente snake. Very good. Vámonos a la number ten. Número diez. Número diez. Número diez. El siguiente es un animal enorme, también, que prácticamente convive con los cocodrilos. Y tiene su bocota. Acuérdense refiriendo al hipopótamo. El hipopótamo es uno de los pocos animales en el mundo que no tienen depredadores. No tiene depredadores. Muy bien. El hipopótamo. Hay dos formas. La forma corta es así, simplemente. Hippo. 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 El hippo es el hipopótamo. Mira, hippo. O también le podemos llamar hipopótamo. Pero es muy largo. Simplemente, hippo. Very good. Ya está. Number eleven. Number eleven. Vámonos a las aves. Las aves, ¿no? La siguiente es un ave, pues, de rapiña. Teacher, ¿qué significa rapiña? ¿Qué comen piñas? No. Rapiña significa, la palabra rapiña significa raptar. O sea, robar. ¿Entienden? Rapiñar viene de raptar, robar. Un ave de rapiña es aquella ave que se dedica a robar. O mejor dicho, a raptar, ¿no? Hay diferentes. El águila, el halcón, el cóndor, ¿no? El búho. Son diferentes tipos de aves de rapiña, ¿no? Que están acostumbradas a eso. De lejitos. De lejos. Mira su presa. Y vienen volando y chapan a su presa y se la llevan, ¿sí o no? Eso se llama rapiña, ¿ok? Vamos a trabajar el día de hoy el águila. Que es el ave más poderosa en ese tipo de aspectos. Junto con el cóndor, ¿no? Ya está. El águila. En inglés le vamos a llamar eagle, mira. Pero se dice eagle. Eagle es el águila. El águila y dog. Ahorita vamos a platicar y decimos águila y dog. Very good. El siguiente, number 12. El siguiente ave. Es aquella ave, escuchen bien. Flaquita, bien delegadita, que para en miles, ¿no? Para en un grupo de miles. Y San Martín, el general San Martín, en su sueño las vio volando. Y por eso creó esos colores la bandera del Perú. Me estoy refiriendo a... Very good. A la parihuana. No parihuela. Cuidado. Parihuela no. Parihuela es un nombre de una comida española, de un plato español. Parihuana. O también llamado flamenco, ¿no? Así se llaman. Esas aves flaquitas, delgaditas. Vamos a ver. Lo ponemos flamingo. En inglés se escribe flamingo. 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 Un flamingo es un flamenco. ¿Ok? Y por último, por el momento, pasamos al último animal. El siguiente animal es el más enorme de todo el planeta. Y vive en los mares. Me estoy refiriendo a la ballena. Pero en este caso, la ballena azul, que es la más enorme. Porque también hay diferentes tipos de ballenas. Tenemos la ballena jorobada, el cachalote, la orca. Tenemos la ballena delfín, la ballena tiburón, ¿no? Y diferentes tipos de ballenas. Pero la más enorme de todas es la ballena azul. En inglés, weld. Weld, weld. Y se escribe wallen. Mira bien, weld. Ahí están, chicos, los 13 animales que yo les voy a brindar. Obviamente vamos a hacer más cuando tú busques. Empecemos a practicar. Tenemos maizú, misológico. En tu casa, practica pronunciación. Y decimos lo siguiente. León, lion. Tigre, tiger. León, lion. Tigre, tiger. Oso, bear. Ahí está, mira. Oso, bear. Mono, monkey. Mono, monkey. Jirafa, giraffe. Jirafa, giraffe. Elefante, elephant. Elefante, elephant. Camello, camel. Camello, camel. Very good. Cocodrilo, crocodile. Cocodrilo, crocodile. Serpiente, snake. Mira bien. Serpiente, snake. Hipopótamo, hippo. Hipopótamo, hippo. Águila, eagle. Águila, eagle. Flamenco, flamingo. Flamenco, flamingo. Y por último, ballena, whale. Ballena, whale. Ok, very good. Ahora, voy a poner acá un par de ejemplos de cómo lo vamos a usar con el deris y con el deris. De la misma manera como lo usamos con el tema de la house, de la casa. Deris lo vamos a usar para un animal. Y derar para varios animales. Veamos un par de ejemplos. Pay attention. Ya. A ver, tenemos acá deris. Ya todo el mundo sabe que deris significa hay para un elemento, si o no. Hay. Acá lo voy a poner para uno, si o no. Perfecto. Very good. Entonces, si yo pongo el siguiente ejemplo. Pongo. Deris. Pay attention. Deris. A. Tú ya sabes que usamos adjetivos. Voy a poner, por ejemplo, big. Deris a big. A ver. Deris a big giraffe. Mira. Deris a big giraffe in the zoo. Veamos. Perfecto. Ya está. ¿Qué dice acá? Sencillo. Deris a big giraffe in the zoo. Hay una jirafa grande en el zoológico. ¿Te das cuenta? Lo mismo que en el tema de la house, pero con otro vocabulario. Ya está. Hay una jirafa grande en el zoológico, si o no. Igual usamos adjetivos. Tú ya sabes, grande, big. Pequeño, small. Nuevo, new. Viejo, old. Colores y números, ¿no? Veamos ahora un ejemplo con derar. Derar, derar, derar. Tú ya sabes qué significa hay. Pero en plural, ¿sí o no? O sea, para varios elementos. Acá voy a poner para varios. Perfecto. Veamos, ¿no? Muy bien. Veamos un solo ejemplo. Igualito como en la casa. Derar. A ver, lo ponemos. Derar. Voy a poner, por ejemplo, for. A ver, for beautiful. Ya recordemos que beautiful significa hermoso, hermosa. Hermosos o hermosas. Vamos a ver. Derar, for beautiful birds. Ajá, mira. No, birds no, porque ya usamos eso en la casa. Usemos otro, otra palabrita. Derar, for beautiful. Derar, for beautiful. Ah, ¿qué ponemos ya? Monkeys. Perfecto. Monkeys. Monkeys. ¿En dónde? Ya lo combinamos con mi casa. In my garden. Very good. Mira. Y he puesto ahí. Derar, for beautiful monkeys in my garden. Hay cuatro monos hermosos en mi jardín. O sea, se escaparon de la selva y entraron al jardín. ¿Sí o no? Muy bien, chicos. Entonces, acá hemos visto dos ejemplos rapidísimos con el there is y there are, uniéndolo al tema de los animales. Pongan atención porque el trabajito que voy a enviar tiene que ver con esto. Ok. Very good. Antes de culminar, primero un repaso veloz nuevamente a nuestros animalitos. ¿Ok? Tenemos el león lion, tigre tiger, mono monkey, camello camel, elefante elephant, tigre tiger, cocodrilo crocodile, very good, serpiente snake, hipopótamo hippo, muy bien, águila ego, flamenco flamingo, and ballena whale. Ok. There is, hay para uno. Derar, hay para varios. ¿Ok, chicos? Bien. Entonces, antes de culminar, una vez más, a practicar la canción Racing My Family. Pay attention. 1, 2, 1, 2, 3. Racing My Family. Racing My Family. I really got to be me, racing my family, in my own direction, in my own direction, made the reconnection, in my own direction, ooh, with my family, ooh, yeah. Yes, I'm gonna be okay, I guess I'm gonna be alright, with my family here beside me, my family is here to guide me, yes, I'm gonna be okay, I guess I'm gonna be alright, with my family here beside me, day and night. Ok, chicos. Very good. Muy bien. Como siempre, en el grupo de WhatsApp, voy a enviar ahí acerca de cómo vamos a trabajar el DJ esta semana, ¿ok? A qué lado van a entrar a la plataforma, a ver su tarea nueva y demás. Ok, chicos. Me despido, como debe ser. ¿Ya, chicos? Muy bien. Thank you very much. That is it, Lord, for today. Nos vemos, chicos. Goodbye. Arrivederci. Bye, bye.